Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Como ya ha anunciado Ferrar Reverter, el Barcelona va a fichar en el próximo mercado invernal. Exactamente en el próximo mes de enero. Y todos sabemos que el Barcelona necesita y está buscando un delantero centro para sustituir al Kun Agüero. Se está hablando de muchos nombres, últimamente como el de Ferran Torres, Karima Deiemi, Martial, etc. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente deportiva muy importante y muy cercana al club acaba de informar que ha habido una discusión entre Xavi y Joan Laporta por el fichaje de un delantero centro. Como todos sabemos, a Xavi le encanta Ferran Torres y lógicamente lo quiere fichar en el próximo mes de enero. Pero al parecer, y según informa esa fuente, a Joan Laporta le gusta y le encanta otro delantero. Se trata de nada más y nada menos que del actual delantero internacional argentino de River Plate, Julián Álvarez. Tiene tan solo 21 anitos y lleva 24 goles y 15 asistencias en tan solo 33 partidos. Es una brutal cifra para un jugador de tan solo 21 años. Ya sé que es muy difícil elegir entre Ferran Torres o Julián Álvarez, pero yo lo tengo claro. El Barcelona debe apostar por el gol y el gol es el jugador argentino Julián Álvarez. De todas maneras, estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido todo por hoy, amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada. Pulsar un like, como siempre, y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias. Forza Barça por siempre. Vamos a por todas. Y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo. Yo-o! 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 ¡Gracias!